GANIGO Es verdad, tenemos que hacer una cosa muy importante, GANIGO Dime Muy importante, espera, espera, espera Que ellos pueden espiarnos, ¿verdad? Sí Vale, pues hay que hacer una cosa para que no puedan espiarnos, GANIGO Y nosotros, y nosotros a ellos Ya, pero es que nosotros no queremos espiarlos porque sabemos que vamos a ganar Ah, vale, vale, sí, 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 sí No, pero yo los espío por aquí y sirve Sí, sí, pero mira, para que no puedan espiarnos por aquí, vamos a poner... ¿Qué cojones? Madre mía Acuérdate, venga, vamos a lo que nos vamos Bueno, chicos, lo que os estaba contando La serie es más de que estamos divididos en un libro, ¿vale? De todo modo, pasamos por el capítulo de Sirve y lo cuento todo Y tenemos que equiparnos, chetarnos y matar al equipo contrario Ya está, ya no nos ven Dicho todo esto, vamos a seguir picándonos, sirve Sí, 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 picando, picando Sí, picando... Ah, por cierto, GANIGO, voy a hacer una cosita aquí, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Espera, te voy a enseñar ahora Voy a poner esto por aquí Tengo, 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 tengo Tú no tienes nada Me falta Hacerme un pico He cogido un pico de hierro que había en el cofre Pero el pico, escucha, el pico de hierro es mejor utilizarlo solo para... Para las cosas que haga falta hierro, ¿sabes? Vale, 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 vale El resto tenemos piedra de sobra Vale, 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 vale Vale, 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 vale Si la hemos visto en el otro capítulo Si no me equivoco Ah, sí Creo que sí A ver, ya, 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 mirad Aquí me cago la luga Madre mía, no se fía de ti ¿Qué ha pasado? Nada, yo casi caigo en lava O sea, también lo digo Uy, qué pinita Ah, no, coño Qué pinita que es mi compañero Madre mía Vale, entonces si venimos por aquí Ah, vale, aquí, sí, aquí está Vale, si me poseía buena idea Entrar por aquí También te lo digo, ¿eh? Por debajo, ¿verdad? Sí Por eso he puesto la lava en el de arriba Vale, pues Pon la lava en el de abajo Para nosotros cubrirnos en salud Vale, voy ahora a poner la lava en el de abajo Y me voy a hacer primero Un piquito de piedra ¡Oh, pequeto! Me hace un pequeto Ah, sí, un piquito de piedra, ¿verdad, sí? Un piquito de piedra ¿Quieres otro? Pues te llevo otro Tengo uno, pero bueno Nunca viene más otro Pues, pues no sé cómo llegar a este También te lo digo, gane Uy, vale, creo que ya sí Uy, qué de agua Madre mía A uno Ay, Dios mío Casi muero Vale, ¿el portal dónde estaba, chaval? Que no me acuerdo ¿Qué portal, Sida? Es el portal la obsidiana Es abajo En el nether Sí, sí, sí Pero que no me acuerdo Te has quedado alucinado, ¿eh? Con mi contestación Sí Sí, bueno, yo como ya paso Ah, vale, la he encontrado La he encontrado Vale, voy a poner esto aquí Vale, yo voy a seguir buscando En ese encuentro Un diamante más Aunque sea, para tener un pico Para poder ir a la otra isla Cuando nosotros queramos Sí, se te ha roto el pico, ¿no? No Pues, eh Hay alguien picando Hay alguien de ellos Picando en el nether Ah, sí Sí Vale, estoy mirando a ver Dónde podría haber Es que la manera que piquemos También es importante aquí También te lo digo, ¿no, Silver? ¿Eh? Que la manera que piquemos También es importante Yo digo de picar todo Vale Y ir haciendo Unas escaleritas Más o menos A nuestra manera He encontrado Tercer diamante de Silver ¿En serio? Sí No, tercero Y cuarto diamante Madre mía Hostia, tenemos cuatro diamantes No, no Tenemos tres Tenemos tres Tal vez yo me He visto un diamante Donde había ido A un bloque de Geocard Pues ahí ya me has hecho Todo el lío, ¿eh? ¿Por qué? Que vas a decir Nada, que sé Teníamos cuatro, tío Podíamos intentar Buscar otro Y nos hacíamos Un pico y una espada A mínimo Era... Uh, pero encontré un cofre Ah, no No hay nada En el cofre Igual eres de los que ya cogimos Puede ser, puede ser O sea, es que en el primer capítulo Como aquí fue todo un poquito Muy aleatorio, ¿sabes? Sí El primer capítulo fue en plan Una bestialidad de... Uuua De que se nos fue eso Es que se nos fue No, no hay otra Se nos fue la valla y punto Ya está Sí, un poco Vale, pues yo voy a intentar picar O sea, lo máximo que pueda Ganicus Vale, a ver si coge esto En plan, solo picar, 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 picar Y picar Vale, tenemos lo que son 20 minutos de capítulo A los 20 minutos Ambos equipos dejamos el servidor Hasta el siguiente capítulo Exactamente Pues bueno Vamos a ver Esperemos que Voy a coger a la altura del nether Y voy a empezar a picar todo En plan hacia arriba, ¿vale? Vale, muy bien O sea, solo picar, solo picar, solo picar También te digo que igual Se me va un poquito la valla con esto Pero bueno, no pasa nada Si no, una cosa te dice Y todos los cofres que veas Cogetelo Para llegar con todos los cofres que hemos cogido Y los cofres que no hemos cogido Porque si no, esto es una locura Vale, vale, vale Uy, va Puede que le haya hecho un mujer al libro, ¿vale? Ya está Ah, bueno, no pasa tampoco nada Ya lo he tapado, ya lo he tomado Oye, quise decir yo El pico de hierro lo tienes tú, ¿no? Eh, sí Pues estaría guay que fueras cogiendo la redstone y tal ¿Para qué quieres hacer tú? Para quitarla en medio, Ganecus Y el oro que había por ahí, que he visto yo Y es... Hay esmeraldas, esas esmeraldas vienen bien para... Vale, sirve, te digo que le he hecho un mujer al libro, ¿eh? No pasa nada, Ganecus, no pasa nada Tú vuelve a taparlo Y si es en cristal, pues... Tápalo con piedra mismo ¿Qué más? Sí, sí, mamá Lo he tapado con infrapiedra También sirve ¿Por qué? Bueno, Gane, entonces, ¿cuál es la estrategia? Comentemos Pues la estrategia, vale, vale Puede ser, pues... En principio... Equiparnos Equiparnos lo mejor que podamos Vale, aquí hay oro Yo estaría con... Es que ellos yo creo que la estrategia que van a usar Es como tienen lo que sería Porque nosotros somos el equipo malo Nosotros somos el equipo malo Ellos lo bueno que tienen, como tienen bastante césped Se van a liar, coger bastante comida Y sobre todo yo creo Que se van a dedicar a plantar lo que es manzana O sea, conseguir manzana Mejor dicho Y hacer manzanas de oro O sea, yo creo que su estrategia va a ser manzanas de oro Sí, es que... Realmente yo, si no me equivoco Tenemos los mismos recursos cada lado ¿Sí? Es decir, sí, tampoco se van a poder hacer muchas manzanas de oro Como muchas pueden hacer una Y nosotros tenemos una manzana súper chetada, ganipus Eso sí Pero digamos que si nosotros la tenemos Lo más normal que yo también la tenga Exactamente, por eso te digo O sea, también te digo que Lo que nosotros tengamos Casi seguro Que ellos también lo van a tener O sea, que... No, aquí hay que adelantarse a ellos, ganipus Sí Tengo que ser más listos que ellos, ganipus Tenemos Tenemos, por eso Lo que te estoy diciendo Madre mía, no veo nada ahora mismo Pues también te digo yo Que acabo de tirar agua por aquí Mancho Igual he liado un poquito con lo del agua Vale Voy a cerrarlo por aquí Así como quien no quiere la cosa Yo voy a coger el eje por aquí Yo aquí tengo una parte amplia bastante liberada ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Si quieres, ven donde estoy yo y ya lo ves Vale, aquí está para ahí, ¿no? Me vendría bien hacer Hacerme un pico Es que... Ah, tengo que subir, ganipus Tengo que subir a por madera Pues sube Tengo que subir a por madera Para hacerme una pala y otro pico Porque... También te digo que tenemos el borde del libro con mucho madera Sí, pero tampoco es plan de coger por el libro, ¿no? Hombre, mientras que lo tapes Sí A ver, son recursos Hay que aprovechar esos recursos que tengamos Y es que... Me esfuerzo a hacer cosas malas, ¿no? Somos el equipo malo, ¿sí? También tienes razón Si es que cuando tienes razón Tienes razón Tienes razón Más chaví más convencido O sea... Chaví más convencido Somos el equipo malo Ya está, venga Hacer trampas A ver, no es trampa Es coger los GQs Una trampa, por ejemplo, es Salir todo el libro Y hacer un agujero por fuera del libro Mira, por eso sí Pues sí, lo veo ser trampa Pero coger un poco de... ¿Qué? ¿Y si lo hacemos? ¡No, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! No, eso sería muy malvado Si ponlos aparte Pero es que somos el equipo malo, Ganybux ¡Hombre, ya, ya! Pero hasta el equipo malo Algunas veces Pues son un poco buenos ¡No! Sí, hombre ¡Que no! Sí, hombre, sí ¡Que no! ¡Madre mía! Bueno, dos nos hemos juntado Bueno, vamos a ver, Ganybux Vamos a ver, vamos a ver Si somos el equipo malo Pues somos el equipo malo Se dice y ya está Se hacen trampas Y punto No pasa nada ¡Que no! ¡Hombre! Vamos a ser Dentro de lo malo Bueno Entre comillas Pero eso no tiene gracia, Ganybux Hombre, ya seremos malos Cuando lo combatemos ¿Veis? Yo prendo un poquito Todo de mater aquí Y tapo aquí ¿Veis? Eso es malo Pero bueno Madre mía Ya, a ver A ver qué le ha pasado O se me ha quedado pinchado Baja, 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 baja Ya, ya Estoy abajo Baja, baja ¿Dónde quieres que baje? Venga, es aquí ¿A dónde estoy yo? Leches ¿Y dónde estás tú? Aquí abajo ¿Si yo estoy abajo? Yo estoy en el nether Más abajo no puedo bajar ¿Qué bajes, Ganybux? Pero si tienes nether Bueno, pues que subas Leches Ah, vale ¿Y dónde estás tú? Pues aquí arriba, tío Tienes que estar viendo mi tag No, no te veo Gany, me cago en todo ya Aquí enfrente tú Vale, ahora sí te veo Voy a ver qué he encontrado Ven aquí, Gany Gany, por aquí Por aquí Mira que hay aquí delante También te digo, Gany Que estoy a punto de morirme ¿Sabes? Empiezo a morirme de hambre ¿Sí o qué? ¿Has visto todo lo que he picado Por aquí, chaval? Madre mía Está listo limpito, ¿no? Yo te he dicho Te he dicho que lo iba a limpiar, ¿no? Pues ya está Sí Sí, sí, sí Cuando te pones a limpiar Si te pones a limpiar También, chicos Decir que en el final De mi episodio Efectivamente se ve Como yo muero Porque me caigo Sí, o sea Igual que ahora Igual que ahora, ¿sabes? Y hemos quedado En que Nos podemos mirar A veces Nos podemos... Joder, no se habla, ¿sabes? No, no se habla Nos podemos morir Las veces Que queramos Siempre y cuando O sea A ver Nos podemos mirar Las veces que queramos Pero en el momento En que uno de los bloques De obsidiana Cualquiera Se rompe La muerte ya Ya es definitiva Ya cuenta como si O sea, no podemos renacer, ¿vale? Uy, sí Casi te digo que casi la lío O sea, casi la lío ¿Qué ibas a deshacer? Porque yo iba a hacer un pico de piedra Pero en mi cabeza Me ha dicho Haz una espada de diamante Y casi O sea He puesto la mesa En la espada de diamante Y cuando la he ido a coger Digo Espérate, ¿va? ¿Qué te coge una espada de diamante? O sea Casi te digo que La casa Me ha faltado nada para liarlo Vale Vale, yo tengo que ir A donde estás tú Porque es donde están mis cosas, ¿no? Ah, no sé Yo estoy aquí picando Yo estoy aquí picando Igual que tú Vale, Gani Tenemos que quitar Este agua Aquí hay que Hay que borrarlo de aquí Si el agua Yo estaría por Me está Me está jodiendo la vida, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Yo estaría por coger Hacer algo de agua infinita Arriba Y el resto quitarla, tío Porque me está rayando mucho, ¿eh? Vale Vale ¿Y no están por aquí mis cosas, Gani? Ah, bueno Aquí hay bloques míos Oye, oye, oye ¿Cómo me he quemado yo? ¿Y cómo me he quemado? ¿Qué te has quemado ahora? ¿Cómo? Eso me estaba preguntando yo, Gani Eso me estaba preguntando yo Madre mía Yo sí que me estoy quemando, sí ¿Por qué? De ti Mira, Gani 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 Dime, dime, compañero Gani Dime, compañero Gani Madre mía Que no me hagas hablar Mira, orito, ¿eh? ¿Ojito o qué? ¿Eh? No, orito Oro Oro Ah, oro Oro Estoy medio sordo o algo Madre mía Medio Bueno, si le quitas el medio Le pones sordo entero Ya, todo bien Sí, sí, sí También lo pienso También lo pienso No te preocupes También creo que cuando tienes razón Tienes razón, oye Vale No te lo voy a discutir, Gani Vale, es que Ahora, en serio, tío Voy a quitar toda esta ¿Qué? ¿Te imaginas que vinieran ya Esta gente por nosotros? O sea Pues nos violan Ahora mismo nos violan, macho O sea, es que Es que tendríamos que pensar En llevar aunque sea una espada Encima y un cubito de lava Sí, aunque sea de piedra Sí, sí Es que como vengan Realmente podemos hacer Unas espadas de De iron También te lo digo Eh, bueno Venga, voy Escucha Voy a hacer una cosita aquí Subo Preparo dos espadas de iron Y las traigo Y dos cubitos Y dos cubitos Bueno, un cubito ya lo tenemos Ah, bueno, entonces otro Que realmente no sé Ahora que lo pienso No sé dónde está el cubo Vale, eh Vale, pues eso Voy para arriba Un momentito Madre mía, chaval Cómo está quedando esto Estamos limpiando del todo Sí, sí, sí Y lo peor es que yo No sé por dónde se sube Por aquí tiene pinta De que igual No sé por qué me va a servir Pero que no hay ya diamantes Eh Y no Sí, y nos vamos a quedar Con un diamante sobrante Ahí, en plan Ah Mierde Yo creo que la hacen La hacen aposta En plan de Tires dos opciones Otra espada de diamante Otra haces dos espadas de diamante Otra haces un pico de diamante Claro, pero Es que es Ah Porque tú tienes dos diamantes, ¿no? Eh, tengo dos Vale Y aquí arriba hay otros dos También te digo, Anikos Que solo hay oro suficiente O sea, hay hierro suficiente Para dos espadas Pues espada de hierro Y el pico de diamante, ¿no? No, eso Sí, sí Ah Hostia Gani, te juro que Me acabo de quedar mirando el cofre Y no sé qué estaba pensando, ¿vale? Madre mía Oh, Gani Dime Que tenemos siete dos Y dan aquí, ¿eh? Y Y que podemos reforzar una de las entradas Por la que no queramos ir nosotros Sí, o sea, sería buena idea No sería mala idea Pero yo Podríamos hacerlo, también te lo digo Por eso Eh, vale Vamos a hacer una cosa ¿Cuánto tiempo llevamos, por cierto? No lo sé O sea, eh Es Dorila que control el tiempo Sí, pero más o menos O sea, si estás grabando tú Ves más o menos el tiempo que estamos grabando Eh Sí, más o menos unos 16 minutos Vale, vamos a hacer una cosa Escucha Vamos a preparar Eso de Uy, mira Sí, aquí, madrita Eh Vamos a preparar Eso que estábamos diciendo De las espadas De los cubos Cogemos la obsidiana Uy, que me muero Cogemos la obsidiana Y subimos a A colocarla, ¿vale? Vale Eh, ¿puedo no se sube? Espera, espera Ya te guío ahora Déjame hacer esto Toma, cánicos Vale Y voy Y voy a por la lava Aquí abajo Ya me siento yo más seguro Ya Si vienen por lo menos Me puedo defender Sí, sí Si vienen por lo menos Podemos pegarles en la cara Sí Vale, ya está Ya tengo el cubito de lava Y a ver por dónde subo yo Es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí De estas gánicos Eh, picando, lo que También te digo Que podríamos hacer Una subida aquí en medio Hasta arriba ya está Pues saco ¿Dónde? Aquí en medio Circular hacia arriba Y ya está Sí Pero Sí, circular No, da igual Sí Es que si ves Círculos en un mundo de cuadrado No pasa nada Ya me busco Ya la voy a subir No te preocupes Vale, compañero Claro, ante todo Mira, hola Te veo Sí, ya estoy fuera Y yo Vale, me estoy moviendo de hambre También te lo digo Pues no tenemos comida Gánibus No, no, ya lo sé Lo sé Pero, ¿y esta gente Cómo están haciendo Para morirse de hambre? Porque tienen Tienen pollos Y tenían animales Y de todo, tío Que nosotros realmente También podríamos estar Comiendo cuencos Pero No hay madera También Vale Quemando hierro Vale, pues Madre mía Es que viene a las cosas Viene a las cosas Porque Vale, espera Esto Para aquí Necesito que vengas Aquí No, necesito que cojas La obsidiana del cofre Gánibus Eh, voy a morir En 0,3 segundos Vale, pues Ya voy yo por ella No te preocupes O sea, puedo ir Pero es que Va a ser voy a morir No pasa nada Ya voy yo por ella Gánibus Medio corazón Y... Fuera Vaya Que bien Si, si, si Que bienita Gánibus Si, si, si Vale, ven por aquí Ven por aquí Vale, pues ya La técnica Con las cosas Espérate Eh, las he cogido yo ya Creo No, he cogido Las palas Lo que tengo ahí Vale Vale Y aprovechamos Lo que queda de carbón Para poner el oro Vale Y... Ahí Vale, tenemos 5 de oro Sirve Ahí, 5 de hierro Vale, perfecto Eh, coge Coge eso de ahí Gánibus ¿El qué? Eh, la oxigena que he tirado aquí detrás mía Sirve, eh... ¿Qué? No van a pensar que... Que estamos atacando Sí Y colócalo donde quieras tú Vale, por aquí, por ejemplo Ahí Vale, y ahora vamos a hacer esto Mira Lleno todo de lava, ¿no? Eh, todo, todo no Vamos a hacer cortina Vale, sí Sal, sal, sal Sal, sal, sal Vale, fíjate Le pongo esto aquí Y ahora pongo la lava Encima De esta obsidiana Bien, bien, bien Bueno, no Mentira En un bloque encima Para que no caiga directamente En cuanto rompan la primera obsidiana Para que caigan solo cuando avancen No sé si me explico Si no me explico Pues no pasa nada Vale Todos nos entendemos Yo me entiendo Un minuto Un minuto Perfecto Nos sobra tiempo Pues termina eso Y despedimos el capítulo Si, si, si ¿Ves? Que nos sobra tiempo Hasta para despedir los capítulos Te vale Madre mía Desnivela, eh Desnivelazo ¿Y por aquí por la tierra No pueden pasar? No, no, no Tiene que ser Obligatoriamente por los sidenos Porque si no me equivoco Detrás de esto Hay piedra base Ah, vale, vale Pues perfecto Entonces Lo que tenemos que hacer Es proteger Lo de abajo Si o si Exactamente Vale Perfecto Estaba mirando A ver si hay algún cofre Pero no Va a ser que no Bueno, pues esto aquí Pues Silve Por un momento Que acabamos de despedir el capítulo Aquí estás Aquí estás Y bueno Hasta aquí Silve, por favor No, que me estás petando Hasta aquí El capítulo de hoy Espero de verdad Que os haya gustado Un montonazo Y nos vemos En el siguiente capítulo En el canal de Silve Hasta pronto Chao Chao Chao